Bueno, no todos tenemos cuernos mágicos. Hace mucho que quería pasar los libros viejos a mi sección de referencia. Hay que mantener los nuevos al frente. Gracias a los dos por su ayuda. ¿Es en serio? Después de todo lo que has hecho por mí es lo menos que puedo hacer. Por favor, no ha sido gran cosa. Nah, solo me enseñaste el valor de la amistad. No es la gran cosa. Tal vez te ofrecí una guía, pero tú eres responsable de lo que te has convertido. Me honra considerarte mi alumna y mi amiga. Ahora hay que deshacernos de estas cajas. Spike, ¿puedes...? ¿Spike? ¿Qué es eso? ¿Eso es un pájaro? ¿Es un Paddestrite? ¡Es... es...! ¡Ahí viene! Ay, siempre recibo las cartas por dragón. ¡Es la correspondencia! ¡Másmelos! ¿Para mí? ¿Quién podría enviarme una carta? Son los ponis de mi antigua aldea. ¿Están en peligro? ¿Están molestos contigo? No, es peor. Me han invitado al Festival Anual Sunset. Ah, hola a todo el mundo. De ida y vuelta, primera parte. Ah, hola Starlight. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, fui invitada... ...al Festival Sunset. Ah, sí, pero no creímos que fueras a venir. ¿No habrás creído que realmente queríamos verte, ¿o sí? Pero, yo me disculpé. Creí que todo estaba bien. ¡Por favor! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Qué pasó? ¿Hay alguien aquí? ¿Princesa Luna? ¿Qué estás haciendo aquí? Los sueños son mi dominio, Starlight Glimmer. He venido porque me necesitas aquí. Ay, solo es un sueño. Tal vez sea solo un sueño, pero los sentimientos en él son reales. Ah, qué bien. Entonces, tengo más miedo de volver a la aldea de lo que creía. ¿Qué hago ahora? Me han ayudado una y otra vez seis ponies muy especiales. Me han ayudado a superar mi pasado. Eres afortunado de tenerlas como amigas. Sugiero que compartas tus inquietudes con ellas. Starlight, me identifico mucho contigo. Y puedo decirte, por experiencia propia, que las cosas sí mejoran. ¡Ah! Y la Princesa Luna dijo que debería contarles cómo me sentía. Así que, eso es. Tengo miedo de volver a la aldea a la celebración. ¿Por qué, querida? Fuiste ella a disculparte. Te perdonaron. Todo el mundo lo superó. Pero, ¿será cierto? Realmente no saben cuánto he cambiado. O peor aún, tal vez no he cambiado tanto como yo creo. Créeme, ya eres una pony totalmente diferente. Porque antes eras terrible. ¡Rainbow Dash! ¿Qué? ¡Es cierto! ¡Es un cumplido! No creo que te hubieran enviado una invitación si no quisieran que fueras. Sin duda les dará gusto verte. ¿Y recibir una invitación a una fiesta y no asistir? ¿Qué es como? ¿Qué es como? Bueno, no sé cómo es, pero seguramente es malo. Solo sé franca con ellos. Apuesto a que entenderán tu situación. Yo entiendo lo difícil que es para ti. Tal vez si llevaras a una amiga todo sería más fácil. Alguien en quien confíes para cuidarte bien. Muchas gracias por esto, Trixie. Cuando Twilight dijo que llevara a una amiga, fuiste la primera en quien pensé. Buena idea, Princesa Twilight. Pedirme a mí, la mejor amiga de Starlight, que la ayudara en este viaje complicado, demuestra a lo sabia que te has vuelto como princesa. Gracias, Trixie. Quería que me llevara a mí. El festival dura una semana, pero seguro no estaré tanto tiempo. Ay, no lo sé, Starlight. El tiempo siempre vuela cuando lo pasas con tu mejor amiga. Ahí está, el lugar en el que... Le robé a todos sus cutie marks, reemplazándolas con signos iguales, y los obliga a ocultar su talento real. Sí, solo iba a decir del qué provienes, pero la tuya es una respuesta mucho más traumática. Solo quiero mezclarme un poco, ser solo una poni más, disfrutando el festival Sunset con mi amiga. Eso suena bien, y si te sientes incómoda, solo dímelo. Yo te respaldo. ¿Es una promesa? No solo una promesa, ¡una gran y poderosa promesa! Pues, no podría pedir más que eso. Si vamos a hacerlo, hagámoslo. ¡Ah, Starlight! Viniste. Pensábamos que no ibas a venir. ¿Te quedarás la semana entera? Hay distintos eventos planeados cada día. ¿Y qué tal la vida en el castillo? No sabes qué gusto nos da verte. ¡Ah, sí! Estos ponis son aterradores. A mí también me da gusto verlos. Llegaste, justo a tiempo. Estábamos debatiendo sobre estos carteles. ¿Tú cuál crees que sea más apropiado? No me necesitan para decidir eso. El que quieran debe ser el mejor. Ah, pues, ¿qué tal si nos ayudas con las rutas para las carreras de relevos? ¿Les echas un vistazo? Ah, pues, no debería. Ustedes háganlo. Solo quiero disfrutar el festival. Pero sí serás jueza en la competencia de pasteles, ¿verdad? Tenemos preguntas respecto al orden de los actos para el show de talento. Y los unicornios pondrán fuegos artificiales. Nos serviría mucho tu ayuda. ¿Qué le pasa? ¡La gran y poderosa Trixie! Les quiere agradecer por ser un público encantador. Por desgracia, es hora de que partamos. ¡Buenas noches, damas y caballeros! Fui terrible cuando dirigí ese lugar. Yo esperaba que no confiaran en mí, pero no esperaba que me pusieran al mando otra vez. Con mi pasado, jamás debería estar al mando de nada. Sí, metiste la pata. ¡Qué cosa! Nunca vayas a contarle a nadie sobre esto. Pero incluso Trixie ha cometido errores. Ya sé, el truco es dejarlo atrás y fingir que jamás pasó. Siento que ese es casi un buen consejo. ¡Hola, Pinkie Pie! ¡Hola! ¿Tú? Bueno, tal vez te preguntes por qué volví tan pronto. ¿Dónde estabas? Pues fui a mi antigua aldea. Para el festival. ¡Oh, suena divertido! ¿Cómo estuvo? La verdad fue un desastre. ¡Regresé antes porque entré en crisis! ¡Uy, suena horrible! ¡Adiós! Eso fue... extraño. ¿Qué no es extraña siempre? Sí, pero no así. ¡Hola! ¡Regresé antes! ¡Oh! Bienvenida. ¿No ha notado que Pinkie actúa de forma extraña? Pinkie Pie siempre actúa muy extraño. Te lo dije. En fin, quería hablar con ustedes. Las cosas no salieron como creí que saldrían en el Festival Sunset. ¿Pero qué pasó? La verdad, entré en crisis y huí de la aldea. ¿Entraste en crisis y huíste de un festival? ¡Esa es la cosa más graciosa que he escuchado en el día! ¡Qué bien! No me digas. La decoración era aterradora. Nos necesitamos para un asunto importante. ¿Qué tal, ponis? Necesitamos a Rarity y Applejack. Asuntos de amistad muy importantes. Debo decirlo. La verdad, no me impresionan tus amigas como a todo el mundo en ecuestria. Tengo que hablar con Twilight. ¿Twilight? ¿Hola? ¿Qué es lo que quieres? Twilight está muy ocupada. Spike, en serio debo hablar con ella. ¡Haz una cita! Es una princesa, a final de cuentas. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te portaste a...? ¿Grosero? Creo que cierto dragón no tomó su siesta. Sí, claro. Da igual. Lo siento. Ha estado actuando extraño todo el día. Creo que no almorzó o algo así. Él no es el único. Todo el mundo está actuando algo extraño hoy. Sí, sin duda ha sido uno de esos días. ¿Cómo estás? No muy bien, de hecho. Tal vez te preguntes por qué volví de la aldea tan pronto. No lo quería mencionar, pero sí. Me pareció extraño. ¿Qué no salió bien? Los habitantes me pedían diferentes cosas, como si esperaran que estuviera al mando otra vez. Pero ser una líder es lo último que debería ser. Y nos fuimos. Abruptamente. Dejando una nube de humo. Guau, definitivamente nunca deberías volver a esa aldea. ¿Qué? Si te preocupaba lo que pensaban de ti antes, tal vez debes ser peor ahora. Yo no me arriesgaría. Es un consejo sorprendente viniendo de ti. Créeme, soy la princesa de la amistad. No necesitas a esos ponis. Siempre puedes hacer más amigos. Ay, hablando de amigos, si me disculpas, tengo pendientes importantes. No arriesgarme. Eso está mal. Hola. Solo quería disculparme por mi comportamiento de hoy. ¿Party Faber? ¿Puedes escucharme? Te dije que jamás podías volver a hablar con ellos. ¿Qué hacen todas aquí? Vigilando que hagas lo que yo dije. Soy tu maestra, ¿no es así? ¿No te dije que jamás volvieras aquí? Sí, pero eso no tiene sentido. No estás actuando como siempre. ¡Algún lo mal! ¿Un sueño? ¡Esto es otro sueño! Starlight Glimmer. ¿Princesa Luna? Starlight Glimmer. ¿Princesa Luna, dónde estás? Starlight Glimmer, no hay tiempo. Debes buscar ayuda. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Solo es un sueño. Aquí no, en el mundo real. Fui atrapada con mi hermana. Es peor que la vez anterior. Tu sueño me llamó y conseguí atravesar. Debes buscar ayuda. ¿Qué dices? ¿Quién las atrapó? Cuida mucho en quien confías. Necesitas toda la ayuda que haya. Los cambiantes regresaron. ¡Princesa Luna! ¡Han vuelto! Trixie, 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 soy Starlight. ¡Ábreme! Sí, claro, princesa celestia. Me encantaría para ti galletas de mantequilla. ¡Trixie, despierta! Starlight, ¿pero qué hora es? Es tarde. Creo que descubrí que tienen mis amigas. Yo tengo una lista de cosas malas de tus amigas. La revisaremos en la mañana. ¡No, Trixie, estamos en peligro! ¡Ay! ¡Está bien! Aparte de la falta de sueño, ¿cuál es el peligro? Creo que los... ¿Qué me dijiste que jamás me atreviera a contar? Starlight, si me despertaste para jugar adivinanzas... Cuando salimos de la aldea. ¿Qué me pediste que jamás me atreviera a contar a nadie? ¡Que hasta Trixie ha cometido errores! ¡Trixie, no hay tiempo para esto! ¿Qué me dijiste? ¡Que hasta Trixie ha cometido errores, ¿ok? ¡Satirse ya! Sí, lo siento. Tenía que saber que no eras... ¿Uno de ellos? ¿De quién es? ¡Un cambiante! Creo que tienen a la princesa celestia y a la princesa luna. ¿Eh? ¿Estás segura? Digo, ¿qué hace? ¿Hay que decirle a Twilight? Si tengo razón. Ya es tarde para eso. Muy bien, ¿qué sorpresa te vendrá ahora, Crisales? No deberías estar aburrida. Esto sí que es maravilloso. ¡Esto sí que es maravilloso! ¿Todo listo? Solo uno más. ¡Reina Crisales! No puedo tomar a nadie en serio con esa apariencia. Ah, cierto. Mucho mejor. ¿Su reporte? Todo aquí va de acuerdo al plan. Reemplazamos a las seis ponies y al dragón y tomamos el control del castillo. Excelente. Y me acaban de informar que las princesas de Canterlot también fueron reemplazadas ya. Nos faltó misión la vez pasada. La princesa atrapada no nos bastó. Con todas las ponies más amadas de Cueste atrapadas, nadie va a poder detenernos. ¡Hahahaha! con esto. ¡Soy un artista! ¡Esto es un asunto de princesas! ¡Pero los cambiantes tienen a todas las princesas! ¡Se acabó! Tal vez no. La reina Grisalis dijo que solo tienen a Luna y a Celestia, y también a Twilight y a las demás. Pero tal vez Gidens está a salvo. La mejor opción es ir al Imperio de Cristal antes que a los cambiantes. De esa forma... No vendrá ayuda del Imperio de Cristal. ¿Tórax? Sí. ¿Tus alas son diferentes? Supongo que sí. ¿Cómo sé que no eres otro cambiante fingiendo ser Tórax? Estabas ahí cuando Spike me defendió ante los ponis del Imperio de Cristal. La princesa Twilight dijo... Como la princesa de la amistad, intento poner el ejemplo para todo ecuestria. Pero hoy fue Spike quien me enseñó... Ok, ok. Sí te creo. No hace falta el discurso. Trixie, él es Tórax. Es un cambiante reformado. Es un aliado. ¿Entiendes? Hola. Es un placer conocerte. Sí, Starlight dice que eres un aliado, yo le creo. Pero mejor quédate por allá mientras. ¿Ok? ¿Cómo que no vendrá ayuda? ¿Los cambiantes atraparon a Gidens? Tienen a Gidens, Shining Armor y a Flory Heart. Sunburst me envió aquí a buscar a la princesa Twilight, pero... Pero parece que también es tarde para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, Starlight. ¿Qué vamos a hacer? No... no lo sé. Tiene que haber alguien más que se encargue de esto. No hay ningún poni más. Todos los que tenían magia poderosa han desaparecido. Pues cuando los ponis hablan de magia poderosa, siempre me excluyen. Si no fuera tan civilizado, lo tomaría como algo personal. Pero, ¿no es una gran combinación de personajes secundarios? ¿Dónde están Twilight y las chicas? Primero, ¿cómo sabemos que realmente eres tú? Dime, ¿debo continuar? Grisalis y los cambiantes volvieron. Han atrapado a los ponis más poderosos de Equestria. Celestia, Luna, Gidens, Shining Armor, Flory Heart, Twilight y sus amigas. Tenemos que... ¿Vienen a Floreshine? Sí. ¿Dónde? En el Reino Cambiante. Contigo de aliado. Creo que... Qué raro. Intenté transportarnos a Floreshine, pero aquí no está Floreshine. Creo que puedo suponer con certeza dónde puede estar. Ah, esperaba no tener que volver a ver ese lugar. ¿Y ahora qué? Continuará.